Este 6 de noviembre, el régimen en Nicaragua llevará a cabo unas votaciones municipales sin competencia política y sin garantías mínimas de credibilidad e imparcialidad en las que el partido gobernante reciclará a 118 candidatos a alcaldes de las 141 alcaldías que controla actualmente en el país. Además, en la lista de candidatos a alcaldes aparecen al menos dos personas que antes fueron autoridades municipales electas en casillas liberales y cuatro militantes andinistas que usurparon las alcaldías de las que el régimen despojó al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y a Ciudadanos por la Libertad. Elmer Rivas conversó con Silvio Prado, politólogo y sociólogo especializado en municipalismo, y con Eliseo Núñez, analista político y exdiputado liberal, y nos cuenta lo que dijeron. Silvio Prado, Eliseo Núñez, gracias por conversar con nuestra audiencia. Silvio, el Frente Sandinista reciclará a 118 candidatos a alcaldes de 141 alcaldías que controla actualmente en el país, según un análisis de confidencial. ¿Qué busca el partido de gobierno con mantener a los mismos operadores políticos? Yo creo que el que se repitan los candidatos no es noticia porque la ley lo permite, y creo que en muchas partes del mundo los alcaldes repiten. Es más, cuando estábamos en las discusiones de algunas leyes municipales en el país, yo era de la opinión que los alcaldes debían repetir porque un periodo es muy poco para que un alcalde lleve a cabo su programa. Yo creo que en este caso la noticia de que repita tanta gente tiene otras implicaciones. Yo no sé qué piensa Eliseo, yo le veo al menos tres implicaciones. Uno, es un sistema de premios y castigos. Se premia al que se ha plegado más, al que ha actuado más como jefe paramilitar, al que ha catado la línea del partido, etc. Y se castiga a quien no lo ha hecho. O sea, no se está contemplando una evaluación del desempeño, sino que simplemente se premia la fidelidad o la lealtad. Es uno. El segundo es que el Frente demuestra que no tiene política de cuadros, que a nivel local no tiene recambio. Porque, a ver, asumamos que el Frente tiene cien mil miembros, cien mil militantes. ¿Me vas a decir que en cien mil miembros, supuestos miembros o militantes, solo hay ciento y tantos? ¿Cuánto eran? Ciento... 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 Ciento cuarenta y uno. Y de ahí van a repetir ciento dieciocho, ¿no? No me es que solo ciento y tantos son capaces de dirigir una alcaldía. Entonces, lo que te demuestra es una pobreza de la cantera de cuadro del Frente en el ambiente local. Y el tercero es que hay un estancamiento de las élites. No hay dirigencia local que circule, que se proyecte hacia cargos públicos. Y eso quiere decir que hay un taponamiento en la élite que no deja subir a las nuevas generaciones, a los nuevos activistas, a los nuevos cuadritos. O sea, ese es un problema serio. Porque no tenés fuerza de recambio debido a la ausencia de una política de cuadros. Yo creo que tiene que ver con esas cosas. Si repiten o no, yo creo que, bueno, pueden repetir. Pero, pero, ¿en base a qué? ¿Cuáles son los méritos? Ese es el tema. Y hay algo de fondo. Que no sería problema que repitan si hubiese en el país un sistema electoral competitivo que no lo hay. Ese es el asunto. Porque la población es la que premia o castiga al que ha hecho un mal desempeño. Porque recordemos que el alcalde es el gobernante más cercano a la población. Silvio, la semana pasada hubo en el municipio de Jalapa una protesta de militantes sandinistas en contra de esa imposición de candidatos. Algunas de las personas que manifestaron su malestar fueron castigadas en el chipote, según reporte Ciudadano. Ya no hay ni siquiera el derecho a disentir en las filas del Frente Sandinista. Disculpame, es que nunca ha habido. Nunca ha habido derecho a disentir en el Frente Sandinista. Jamás. Siempre se ha constigado. Antes te fusilaba, te ejecutaba durante la guerra contra el Somoza. Después te sancionaban, te quitaban todos los peligros. Te digo yo que vengo dentro del Frente Sandinista. Y ahora estas protestas son iguales a las que hubo hace muchos años, cuando el Frente decidió no hacer primaria y nombrarlo a dedo. O sea, que esto es una práctica que ya se conoce dentro del Frente. Ahora, ¿qué está pasando? Que a los miembros del Frente le están aplicando la misma medicina que le aplican al resto de la población. No hay derecho a protestar. Pues que prueben esas personas una cucharada de su propia medicina. Ahí está, ahí está. Eso demuestra que el régimen dictatorial no prime solo a quienes no piensan como él, sino a quienes no se comportan como autómatas, como borreos. Eliseo, en la lista de candidatos de alcalde sandinista figuran al menos dos que antes fueron autoridades municipales electas en casillas liberales. ¿Por qué el FSLN le da candidaturas a personas, a personajes transfugas, pero se las niega a sus propios militantes sandinistas? Mira, eso tiene una lógica en dos sentidos. El primero es que ellos caminan hacia el Partido Único y la base argumental del Partido Único es que las luchas por el poder se dan adentro de un solo partido y no fuera. Eso es lo primero, pero que ellos argumentan de que sí hay diferencias y hay luchas, pero tienen que ser adentro del propio partido. Y lo segundo es que están apostando a un nivel de desprestigio de la clase política que te lleve al punto en que sea inconfiable cualquier alternativa al frente sandinista. Ellos tienen el poder, ellos tienen la capacidad de ejercerlo a través de la fuerza. Y al otro lado, lo que no necesitan es que cualquier grupo opositor tome prestigio. Y en ese sentido, lo mismo le sirve a nivel nacional a Wilfredo Navarro para desprestigiar a la clase política que a nivel local cualquiera de estos candidatos alcaldes que están poniendo. ¿Y qué impacto tiene eso, Eliseo, la imposición de candidatos en las mismas filas del inconforme, del frente sandinista? Es que el que está en el frente sandinista a altas alturas y coincido con Silvio en eso, ya tuvo que haber decidido ser autómata. Ya tuvo que haber decidido no tener opinión, no tener pensamiento. Entonces, básicamente el efecto es mínimo porque la gente que está en el frente sandinista hoy está por el salario que recibe del Estado o está por el sometimiento que ha decidido tener. Pero ahí no hay nadie que esté por una decisión de ser libre, de hacer cosas o de mejorar la vida del resto de los nicaragüenses. Todos los que están ahí adentro básicamente están por mantener su salario y su estatus o porque simplemente decidieron que es más fácil someterse a los designios de Ortega y Murillo. Yo creo que también dice, lanzan un mensaje a la militancia. Entonces, yo que, como dice en Nicaragua, he mordido de leño todos estos años al frente, no me dejan pasar al cargo y me ponen a un tránsito de enfrente. O sea, es una señal terrible para el que viene subiendo desde la base, que le pongan a alguien delante que ni siquiera era de su propio partido. Pero también tiene que ver con destruir la voluntad y en ese sentido voy a hacer el parangón con los agresores de género. El agresor en contra de la mujer lo que procuran antes de cualquier otra cosa es someter la voluntad. Y esas cosas que haces, como por ejemplo poner un tránsfuga y que lo aceptes, le va matando la voluntad al militante sandinista. O sea, actúan igual que cualquier abusador. Ese es el modelo que ellos siguen. Y entonces, ahí es donde nosotros lo vemos. O sea, es el sometimiento. El sometimiento total y la aceptación de parte del sometido de que esa es la normalidad. O sea, eso también lo busca el frente sandinista entre su militancia. Un sometimiento aceptado por ellos que es lo que simplemente hacen los victimarios a la víctima. Silvio, la dictadura también buscará oficializar el control de cinco alcaldías asaltadas y despojadas a C por L en julio pasado y una más, la de Buigüilí, que fue asaltada en 2020. ¿Qué impacto tiene la imposición de la dictadura en estos municipios que históricamente han sido opositores al FSLN? Pues de entrada, violentar la voluntad popular. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar a esos municipios. De entrada, yo diría que si a la gente no le permiten votar por candidatos de sus partidos, que no sea del frente, la gente se va a abstener. Yo creo que ahí va a haber una tensión alta en estas alcaldías como fantasmas que les han arrebatado a la oposición. Entonces, eso creo yo es una desnaturalización de entrada de las nuevas autoridades, porque no tienen la legitimidad de origen, porque no son electas por el voto de la población. Eso de entrada. Pero lo otro creo que es un deterioro de la ciudadanía entendida como la persona con deberes y con derechos frente a la autoridad pública. O sea, es un deterioro claro, porque le arrebatás el derecho de elegir y de ser elegido. Entonces, yo creo que eso es triste, es terrible que a la gente le pongan encima una autoridad, una persona que no han electo, que no ha recibido el encargo de gobernar. Eliseo, ¿qué papel jugarán los partidos colaboracionistas? ¿Aspiran a una cuota y designación mínima de alcaldías? ¿O el FSLN se va a adjudicar todas las alcaldías, las municipalidades del país? Mira, yo creo que Ortega está caminando hacia el partido único. Y lo que comprobaría esto es que cope el 100% de las alcaldías de Nicaragua y que les mantenga algunas concejalías ahorita por un tiempo. Pero el papel que ellos juegan es básicamente de ser los acompañantes al entierro del pluripartidismo y al entierro de la capacidad de ejercer cualquier modelo democrático adentro del país y pasar a un modelo autoritario de partido único y totalitario. Entonces eso es lo que tenemos y ellos van a acompañar en eso por prebenda, no porque tengan siquiera idea de lo que está pasando, simplemente les van a dar algo y por eso es que hicieron el tema del reembolso, aunque no saqué un mínimo. Y además de eso, ahora el reembolso no es contra los gastos de campaña. Ahora el reembolso es directo, o sea, los votos que sacás te los reembolsan y no tenés que presentar facturas ni soportes de ningún tipo de gasto. Es decir, es un premio que te dan por participar. Cada voto tiene una cantidad en valor y el voto que te asigne el Consejo Supremo Electoral te lo pagan con una cantidad de dinero. Acá es el punto 5 del presupuesto general de ingresos. Creo que eso va a andar como por 350 a 400 millones de Córdoba. Es decir, estás hablando de una cifra de unos 10 millones de dólares aproximadamente. Entonces significa que cada porcentaje que vos saques, cada 1% que tengas vas a tener 100 mil dólares en la bolsa. Ese es el juego real de esta apuesta. Silvio, 16 alcaldes, candidatos a alcaldes de las 17 ciudades cabeceras en Nicaragua son candidatos reciclados. Sin embargo, en muchos casos son los secretarios políticos los encargados de mover los hilos del poder en los territorios. ¿Qué relevancia tienen entonces hoy los alcaldes en la jerarquía del poder del Frente Sandinista? Ninguna porque hace tiempo que los electos no cuentan. Los electos son electos de purita mentira. Yo creo que se va a ser más evidente el peso que tienen los secretarios políticos como que controlan el poder frente a los electos. A menos que el alcalde coincida con la figura del secretario político y le dé una garantía de control. En algunos lugares, como Managua, la alcaldesa, pues todo el mundo sabe que es una figura de papel, que el que manda es el otro muchacho de apellido Moreno. Así va a pasar en otro sitio, salvo que como en Estelí, Matagalpa, Quinotega, el alcalde sea una figura fuerte y concentre el poder político, además del poder paramilitar. Pero en las grandes ciudades, no sé en León cómo va ahorita, pero está claro que ahí quien va a controlar, quien va a gobernar, es el secretario político y no es el cargo electo. Pero, insisto, esta es una práctica que ya se viene dando desde hace mucho tiempo, donde los electos no cuentan, porque realmente no son electos, son designados. Porque no es el resultado del recuento de los votos, sino de la voluntad política del poder central. Entonces, insisto que si repiten, si no repiten, eso está de más. Lo que está detrás es lo que importa, es el juego lo que está detrás. E insisto, es, aunque repita esta palabra, es el mensaje que se lanza dentro del Frente Santinista más que a la población. Ahora que el FSLN se alza con el control absoluto de los territorios mientras permanece el estado de sitio policial en el país, ¿qué le resta entonces a los ciudadanos, a la oposición y a las fuerzas vivas del país que resisten a la dictadura? Mire, en este tipo de luchas que se convierten en largo plazo, es estar listo para aprovechar cualquier fisura o cualquier posibilidad de generar los cambios. Entonces, tenés que mantenerte comunicado, estructurado, con capacidades mínimas, pero con capacidades, porque lo peor que te puede pasar es como en el 18, en que se dio una explosión absolutamente espontánea y que no hubo capacidad de liderar esa explosión hasta llevar a un punto en que se generara un cambio. Y no necesariamente el cambio podía significar la salida de Ortega, incluso hubiera podido significar un cambio de modelo que permitiera salir adelante con un arreglo político, pero ni siquiera eso. Básicamente, la ausencia de un liderazgo que permitiera que se pudiera generar los cambios y una teoría de cambio real es lo que nos llevó al punto en que a Ortega le fue bien fácil esperar que se cansara físicamente la gente de las protestas para iniciar su matanza a través de la famosa operación limpieza. Entonces, el reto es mantener una estructura mínima, mantener una comunicación fluida y tener la capacidad de poder identificar los liderazgos emergentes e irles dando espacios para que en el momento en que haya una oportunidad, poder tener la capacidad de liderarla. Yo dudo que el Frente vaya a hacerse con todas las alcaldías. Y no lo va a hacer porque no le interesa, no le conviene. Así como no se hizo con todos los escaños del Parlamento, le interesa seguir manteniendo esa apariencia de autoritarismo electoral. Yo creo que va a dejar unas alcaldías chiquitas que se las quede la oposición. Va a dejar de lado, porque tampoco le interesa desmantelar a esa oposición colaboracionista que tiene. Y lo último, y creo que lo que queda, a pesar de que el Frente sea con más alcaldías, es que la gente siga resistiendo como lo está haciendo. Hay que alimentar la esperanza. Y la esperanza no se abandona nunca. Yo creo que hay formas de protesta todos los días en nuestro país que alimenta, que alimenta esa esperanza de la resistencia. Si no, el gobierno no estaría echando presos todos los días a personas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.